Cuando tú lees los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Te vas dando cuenta de que especialmente en Mateo, Marcos y Lucas Los evangelios son muy similares, historias se repiten Pero son dadas por diferentes perspectivas Uso de ejemplo aquí esta esquina de Curtis y Pasena Boulevard Es una esquina muy peligrosa, si usted va a la casa por allí Tengan mucho cuidado, constantemente hay accidentes en esa esquina Y vamos a decir que hubo un accidente y tú y yo fuimos testigos oculares Viene la policía y pregunta señor Villarreal que es lo que pasó Y yo les digo bueno pues venía una camioneta negra del norte al sur En Pasena Boulevard y había un carro verde que iba por el Curtis Del oeste al este y ella tenía el alto, no puso atención, se atravesó y el otro le pegó Van contigo la policía y señor González que es lo que tú viste Y tú dices bueno pues el muchacho venía en la camioneta Y va como unos 45 o 50 millas por hora que es más recio de lo que debe de ir Y la muchacha andaba viendo su celular y no andaba poniendo atención y se le atravesó Misma historia, same story, dos diferentes perspectivas, dos diferentes maneras de decirlo Y cuando lees Mateo, Marcos y Lucas eso es lo que vemos Y esta historia en su tiempo les animo que vayan a Mateo 8 y a Lucas 4 a volver a leerlo Mateo 8 y Lucas 4 a leer, a volver a leerlo Pero nosotros hoy por tiempo nos vamos a dedicar a Marcos capítulo 1 Vamos a leer Marcos 1, todos están ahí menos el pastor ¿Cómo lo ven? Marcos 1 versículo 29 verse 29 Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan Simón es Pedro, Pedro Vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés con Jacobo y Juan 30 y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella Voy a hacer una pregunta aquí, no es una pregunta muy difícil Si Simón Pedro tenía una suegra quiere decir que Pedro estaba que Ustedes si tomaron su café hoy esta mañana, le he preguntado en los otros servicios y como que si están en duda Like casado, ok estaba casado, recuerdan Simón es Pedro Y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella Quiere decir que inmediatamente cuando entró Jesús y los otros discípulos le dijeron de la suegra Versículo 31 entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía 32 y cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta 34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían los demonios lo conocían Reconocían quien era Jesús entonces perturbaban molestaban hizo Jesús los callaban Eso no los dejaba hablar pero noten que dice y sanó a muchos que estaban enfermos De diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios Uno de los versículos que vimos la semana pasada era un porción en hebreos Y alguien ayúdame dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Si ayer Jesús sanó a muchos enfermos y echó fuera muchos demonios Hoy tiene poder y autoridad para hacer que sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios Vamos al versículo 29 Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés con Jacobo y Juan So la sinagoga y hablé un poquito de esto la semana pasada pero quiero empatizar un poquito más La sinagoga Dejame escribir algo aquí porque no se me olvidó La sinagoga para nosotros es como la iglesia So Jesús es el hijo de Dios Jesús es el que en Juan dice el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios y de ahí dice Juan en el primer capítulo que por medio de este verbo Todo fue hecho sin él nada hubiera sido hecho Y de ahí dice Juan que ese verbo tomó carne y anduvo entre nosotros Este Jesús que dice Colosenses todo fue creado por él para él El Immanuel Dios con nosotros, el Dios encarnado Este Jesús, this Jesus Su costumbre era de ir seguido a la iglesia Cuanto más es necesario para nosotros venir a la iglesia, ir a la iglesia Especialmente si somos partes, miembros de la iglesia y él es la cabeza de la iglesia Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estos cuatro paredes Cuando hablo de iglesia estoy hablando de nosotros porque nosotros somos la iglesia Podríamos decir hoy nomás que está muy caliente Hubiéramos dicho sabes que vamos a tener servicio afuera no nos para de ser iglesia Más antes años atrás cuando la iglesia del pueblo era una iglesia mucho más pequeño Hacíamos servicios en un parque aquí en Pasadena Satsuma Park me recuerdo eso mi papá anunciaba Y sabes que este domingo vamos a estar allá en el parque Y allá en el parque hacíamos los servicios muchos muchos años atrás Los cuatro paredes no nos hace una iglesia La reunión, la asamblea de los santos, la asamblea de los creyentes en Cristo Jesús Eso es la iglesia y les he enseñado una y otra vez que Jesús ama la iglesia Jesús ama la iglesia tanto de que vino y estableció la iglesia Jesús murió por la iglesia En este momento Jesús está sentado a la diestra y está intercediendo Intercediendo por quien por la iglesia y de ahí viene un día pronto Cuando Jesús va a regresar por quien por la iglesia He's coming for the church So si Jesús amaba la iglesia y iba a la iglesia Pues que la sinagoga es un tipo de iglesia Yo creo que nosotros también debemos de aprender de esto Ahora cuando tú vienes a la iglesia a menudo regularmente Consistentemente y constantemente Algo sucede en tu vida A venir a la iglesia constantemente regularmente Fortalece tu fe Tu fe se va a fortalecer Cuando tú ves a otros hombres, otras mujeres Como tú, otras personas que se parecen a ti Que tienen familia, que quizás tienen problemas en su familia Que están pasando por una lucha, una batalla Físicamente, emocionalmente O están pasando por una lucha, una batalla en su matrimonio O como decimos por acá con sus huercos Con sus hijos o están pasando por Pero todavía están viniendo a fortalecerse en la iglesia Eso te anima, nos anima a nosotros a seguir viniendo Y nos fortalece a nosotros también Cuando tú empiezas a venir a la iglesia Constantemente, seguidamente Pues esto fortalece tu fe La otra cosa es que es aquí en la iglesia Donde vas aprendiendo más y más Acerca de las promesas y verdades de Dios Uno de mis metas como predicador o como maestro Es de que salgas de aquí Con algo que te puedes llevar Que salgas de aquí especialmente Con algo que puedes aplicar en tu vida Como ahorita estamos hablando de Que es necesario venir a la iglesia Eso se debe de aplicar en nuestras vidas De que vamos, vinemos seguidos a la iglesia Hay servicio, vamos a la iglesia Es domingo, ahí vamos a la iglesia Hay oración, vamos a la iglesia Hay una actividad, vamos a la iglesia Al mismo tiempo debemos de buscar Qué es lo que puedo llevar conmigo No nomás de escuchar la enseñanza Y recibir algo en el momento Sino de escuchar la enseñanza Y llevar con nosotros algo con nosotros Algo que mañana lunes vas a poder usar Algo que el martes, el miércoles, el jueves, el viernes Algo que en una semana vas a usar en tu vida Vas a aplicar en tu vida Eso es aquí donde aprendemos Acerca de las promesas y las verdades de Dios La tercera cosa es venir a la iglesia No se te va a quitar eso de sentirte extraño O extraña acercarte a Dios Hay personas que se sienten raros En inglés awkward, extraños o extrañas Acercarse a Dios La razón que muchas veces uno se siente raro O extraño acercarse a Dios Es porque solamente se acercan Cuando necesitan algo Y de ahí se olvidan de Dios Se alejan de Dios Me recuerdo leyendo un libro De que este autor hablaba De que hay veces a buscar a Dios Es cuando, como cuando uno tiene sed Cuando uno tiene sed Y vas al pozo a agarrar agua Pues estás viendo, confrontas Estás caminando hacia ese pozo Pero ahí dice Pero nomás toma y sacia su sed Que es lo que hace la persona Le da la espalda y se aleja Y muchas veces eso es lo que pasa En la vida de las personas Necesitan algo Están buscando a Dios Están viendo a Dios Están cercando a Dios Dios cumple, Dios bendice Dios salva, Dios sana Dios restaura Dios libra Lo que va a hacer Dios En la vida de ellos Y de ahí que es lo que pasa Se voltean y dan la espalda Y una vez más se alejan Entonces al regresar a la iglesia Se sienten extraños Se sienten raros Hay personas que fueron creados En la iglesia Fueron creados en el camino del Señor Sus familias siguieron en el camino Y ellos se alejaron Se apartaron Y hay un deseo en ellos De una vez más de buscar de Dios Hay un deseo en ellos De una vez más acercarse a Dios Y entienden que es necesario A venir a la iglesia Pero como se apartaron Y no hubieron perdidos Por un rato Se les hace difícil Se sienten raros Se sienten extraños Recientemente En las redes sociales Hay un artista Muy famoso Que andaba en una entrevista Y en la entrevista Habló de que de niño Cómo lo llevaban a la iglesia Y es un artista Tiene tatuajes Todo en su cara Y habla Es más Hasta la reportera Lo hizo que cantara un canto Y más o menos Como él se recordaba Del canto De su niñez Lo cantó Y se nota De que hay un parte En él Que quiere regresar A casa Pero al mismo tiempo Hay un parte en él Que se siente Bien raro Bien extraño A regresar a casa Déjame decirte De que si tú eres Una de esas personas Primeramente te digo Bienvenido a la casa De Dios Bienvenido a la casa De tu Padre Celestial Si tú estás Al alcance De mi voz Por radio Por las redes sociales O however Y hay algo en ti Que has estado Escuchando el programa Y deseas De venir a la iglesia De ir a la iglesia Aquí en la iglesia El pueblo Eres más que bienvenido A venir Y una vez más A encontrarte Con tu Padre Celestial You're more than welcome To come back Pero también te quiero decir Sigue viniendo Sigue viniendo Keep coming No le crees A las mentiras Del enemigo No le crees A esas mentiras Que él mete En tu mente En tu corazón No dejes Que él te desvea Del camino No dejes Que él ponga Una piedra De tropeza Sigue viniendo Sigue viniendo Sigue buscando Del Señor Sigue creciendo En las cosas espirituales Sigue creciendo En tu relación Con Dios Por medio De su Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo And you will Never regret it Nunca vas a decir No hubiera hecho Sino que vas a decir Hubiera ido Más temprano I would have gone I should have gone Earlier La otra cosa Que yo encuentro Interesante Es que no solamente Habían estado En la sinagoga En la iglesia Sino que dice El versículo 29 Verse 29 Vinieron a casa De Simón Y Andrés Con Jacobo Y Juan Salieron de la sinagoga Y fueron A la casa De Pedro Y de Andrés Y no solamente Se llevaron A Jesús Pero vinieron Otros discípulos De Jesús Jacobo Y Juan Y es allí En esa casa Donde Jesús Sanó A muchos De diversas Enfermedades Y libró A muchos Que estaban Endemoniados Muchos de nosotros Y este es uno De los De los fallas Más grandes Que está sucediendo En nuestra sociedad Muchos de nosotros Cristo es bienvenido A nuestra iglesia Pero no tan bienvenido A nuestra casa Para muchos Cristo es bienvenido A tu iglesia Pero no tan bienvenido A tu casa En otras palabras Como ser cristiano Ser seguidor De Jesucristo Alabar Adorar Estar en las escrituras Estar en la oración Como que si todo eso Es para el domingo Cuando vamos A la iglesia Pero ya cuando Llegamos a la casa Ya es otro mundo Ya es otra cosa Y hasta el próximo domingo Mejor consejo Que puedo dar A cada persona Que está aquí Es de que Si tú quieres ser Si tú quieres ver Las bendiciones Y los milagros De Dios Sobre tu hogar Abre las puertas De tu hogar A nuestro Señor Jesucristo Open the doors Of your home To our Lord Jesus Christ Pero ahora Te lo voy a hacer Más difícil Te lo voy a hacer Un poquito Más difícil No llegó Jesús Solo También la casa De Pedro Y Andrés Estaba abierto A los seguidores De Jesús A los seguidores De Jesús Y si tú leyes Los evangelios Te vas dando cuenta Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y leyes hechos Te vas dando cuenta Que muchas veces Jesús ministraba No solamente En sinagogas Sino que también En las casas En los hogares En esta casa Muchos fueron sanados En esta casa Muchos fueron librados De demonios Se recuerdan Esa historia De ese hombre Que era paralítico Y sus amigos Lo trajeron En un lecho Y de ahí No pudieron entrar Por una puerta Y se subieron A un techo Rompieron el techo Y lo bajaron Allí Enfrente de Jesús ¿Alguien se recuerda De eso en su vida? Alguien aquí Leió la Biblia Ok Alguien aquí Fue a la escuela Domenical Y lo bajaron Donde pasó Eso Eso no pasó En el templo Eso no pasó En la sinagoga Donde sucedió Eso En la casa De alguien Right That happened In someone's house Se recuerdan Ustedes De esa mujer Que puso el perfume En los pies De Jesús Y con su cabello Empezó a limpiar Jesús Y que vino Judás Dijo Ese perfume Lo pudiéramos vender Y dárselo A los pobres Y dijo Jesús Los pobres Siempre los van A tener Con ustedes Pero yo estoy Aquí Right Eso pasó En el templo Eso pasó En la sinagoga Donde sucedió Eso En la casa De alguien En la casa De alguien En una ocasión Llegó Jesús Después de ministrar Llegó a una casa Y cuando llegó Vinieron unos ciegos Y dijeron Jesús Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y llegaron A la casa Donde estaba Jesús Para ser sanados Ok Abres tu casa A Jesús Pero lo estás abriendo A los seguidores De Jesús No solamente A los seguidores De Jesús Pero si leemos El versículo 34 I'm sorry El versículo 33 Dame el versículo 33 Stephanie Dice Y toda Toda la ciudad Se agolpó Donde So no solamente Lo abrió a Jesús No solamente Abrieron la casa A los seguidores De Jesús Pero lo abrieron A toda la ciudad Welcome Bienvenido La gente Son bienvenidos A tu casa Tu uno Déjame decirte Muchos de aquí Hablamos mucho De nuestro uno Un uno Es alguien En nuestra vida Un familiar Una amistad Un compañero Que no conoce A Jesús Es más probable Que tu uno Llega a tu casa Para unos fajitas A un café Y un pan dulce Y de ahí Se presta la oportunidad Para que tú Puedas compartir Tu testimonio Con ellos De que tú Los invites A la iglesia Y vengan Contigo a la iglesia Para la gran mayoría De los que están aquí Que tienen un ser amado Un miembro de la familia Que tú quieres Que vengan A conocer A Jesús El primer paso El primer paso Señor Dios Dios ha Y ya les puedes Platicar De los cambios Que están sucediendo En tu vida De la transformación Que está sucediendo En tu vida De las maneras Que Dios Te está bendiciendo A ti Y a tu familia Y allí tú puedes Compartir Y de ahí ¿Por qué no me Acompañas? La probabilidad Que tú Uno va a venir A la iglesia De repente Sube Abre tu casa A Jesús Abre tu casa A los seguidores De Jesús Abre tu casa A los que están Buscando De Jesús Vamos Versículo 30 Verse 30 Y la suegra De Simón Estaba acostada Con fiebre Y enseguida Le hablaron De ella Me gusta esto La suegra De Simón Pedro Estaba acostada Con fiebre Yo sé que Nos reímos De la suegra Nos burlamos De la suegra Pero yo voy a decir Que a mí me tocó Una suegra buena Y no lo digo Porque está aquí En este servicio Lo dije a las 8 Y lo voy a decir A las 12 Yo soy bendecido I'm blessed In that way Pero noten Noten Que no menciona El nombre De esta mujer Pero aquí estamos Dos mil años Después Todavía hablando De ella Y que privilegio De que Tan puesto Que sanó Se levantó Y empezó A servirles Que pudo Servir Al Señor Yo no Yo no sé Cómo tú Tú te sientes De ti mismo Yo no sé Qué son las mentiras Que el enemigo Ha puesto en ti Tú quizás Te puedes sentir Como alguien Quien es insignificante O quizás Te sientes Como alguien Que no es importante Quizás no eres De los más ricos O de los más educados De los más conocidos Y te sientes Como Déjame decirte Que delante De los ojos De Dios Tú eres Tan significante O más insignificante De los que se creen Significante Delante De los ojos De Dios Tú eres Tan importante Eres tan Significante Que Dios Envió No un profeta No un ángel Sino que Dios Envió Su hijo Unigénito Para rescatarte Para salvarte Tu rescate Tu salvación Vino a un precio Y vino a un precio Alto Dios no pagó Con Bitcoin No vale para nada Dios no pagó Con oro y plata Dios no pagó Con Benjamins Con sienes No Dios pagó Con la sangre Preciosa De su hijo Amado Con la sangre Del Cordero De Dios Oh man Let me tell you Que para Dios Tú si eres importante Jesús no vino De la sinagoga Llegó a la casa Y le dijeron De la suegra Y dijo Ok No Inmediatamente Fue y se dirigió A ella Y la sanó Y la sanó You are important Before the eyes Of God Quizás tú no eres El que tiene el micrófono Quizás tú no eres Uno de los músicos Tú eres importante Dios te ama Tú eres importante Es importante Que tú seas parte Del cuerpo de Cristo Que tú seas parte De la familia De Dios Dios te ama Dios te ama Si no lo sabes A mí te lo digo Mil veces Dios te ama Dios te ama Dios te ama Es más en este momento Vamos a levantar Nuestras manos Y empieza a darle Gracias a Dios Porque Él te ama De gracias Dios Porque yo sé Que tú me amas Gracias Dios Porque yo sé Que tú me amas Gracias mi Padre Celestial Porque yo sé Que tú me amas Gracias Dios Padre Oh Dios Padre En este momento Yo recibo tu amor Yo recibo tu amor Yo recibo tu brazo Déjame decirte En este momento Dios te está abrazando Dios te está besando Dios te ama Él te está abrazando Él te está besando Recibelo Oh Dios Padre Ese beso que viene Del cielo Te lo recibimos En el nombre de Jesús Ese abrazo Que viene desde el cielo Lo recibimos En el nombre De Cristo Jesús Gracias por ser Un buen Padre Gracias por amarnos Y gracias por estar Aquí con nosotros Ahora si vamos a alabarle Con nuestras palmas Oh we praise you Jesus Te alabamos Jesús Gracias Dios Padre We love you Me gusta que dice Y enseguida Le hablaron de ella En otras palabras Inmediatamente Hablaron con Jesús De ella Le dijeron a Jesús De ella Hoy en día Tú puedes Hablarle a Jesús De ella De tu suegra De tu mamá De tu hermana De tu vecina De tu compañera Del trabajo Hoy en día Tú puedes Hablarle a Jesús De él De tu papá De tu suegro De tus hermanos De tus tíos De tu primo De tu vecino De tu compañero Del trabajo Y la manera Que le hablamos A Dios De ellos Es por medio De la oración It is true Prayer Ven inmediatamente A la oración Pon tu familia En oración Levántalos En oración Entiende Que la oración Es sumamente Importante Y hay veces Para unos Así como venir A la iglesia Es incómodo Hay veces Para unos Es incómodo A orar Y creo que Dos de las razones Mayores De por qué Hay veces Es incómodo Para gente Orar Es porque Uno Hay gente Que nomás Oran Cuando hay Una necesidad Hay una necesidad Ahora voy a orar Y me recuerda Esto De que Cuando había Un muchacho Que yo me Creé De nuestro Niñez Y fue De la primera Lo conocía Desde la primaria Secundaria Fuimos a la prepa Juntos Y después De la prepa Él se apartó De los caminos Del Señor Y nunca Realmente Yo no había Oído de él Y después De años Después del High school Un día Me habla Hello Y me dice Hey Cómo estás Y le digo Pues estoy bien Y me dice Cómo están tus papás Él se creó Aquí en la iglesia Con nosotros Le digo Pues están bien Y dice Cómo está tu hermana Se creó con mi hermana Y le digo Pues está bien Y cómo está tu hermano Está bien Y de repente Me dice Me haces un favor Will you do me Favor Sí Y me dicen Me puedes llevar Al trabajo Necesito un ride Cómo no Y lo recojo Y lo llevo Al trabajo Pues se pasaron Meses Meses Sin oír De él De repente Ring Me ha hablado Hey Y me dice Cómo estás Y le digo Estoy bien Y me dice Cómo está tu mamá Y le digo Está bien Y cómo está tu hermano Tu papá Está bien Y tu hermano Y tu hermana Todos están bien Oye no me haces Un favor Me puedes llevar Al mall Yeah ok Lo levanto Lo llevo al mall Ahí se pasaron Quizás años No había oído De él Un día Ring Hello Hey Cómo estás Y cómo está tu papá Y cómo está tu mamá Y no me haces un favor Yeah sure Y me puedes levantar De aquí del trabajo No tengo un ride Ahí voy a levantarlo Entonces después de un tiempo Se pasaban así meses A veces años Y me llamaba Después de un tiempo Cuando me llamaba Era como Hey Cómo estás Se oía la pena En su voz Cómo está tu mamá Cómo está tu papá Me puedes hacer un favor Can do me favor Porque se sentía penado Porque solamente me llamaba Cuando necesitaba algo Y así muchos Solamente buscan de Dios Cuando necesitan algo Y tan puesto que Dios cumple Tan puesto que Dios hace Tan puesto que Dios obra Le dan la espalda Les recuerdo que Dios No es McDonald's Que vas allí Al drive through Y le dices Que era un Big Mac Y de ahí pagas Y agarras tu Big Mac Y de ahí te vas Y no regresas a McDonald's Hasta que una vez más Tienes hambre La otra cosa Es que muchas veces Uno se siente incómodo A presentar sus peticiones Delante de Dios Porque no viniste Cuando las cosas Estaban bien No viniste Cuando las cosas Estaban bien Entonces De repente Uno se siente raro Nomás estoy orando Cuando necesito algo Déjame decirte Ven y busca de Dios Busca la oración de Dios Busca la oración de Dios Tú estás en un problema Tú estás en una situación Difícil Hay un gran Tormenta O tempestad En tu familia Ven a la iglesia Métete en oración Pero después que esa tormenta Pasa Después que esa dificultad Se desarrolla Y todo se soluciona Sigue viniendo a la iglesia Sigue orando Sigue buscando del Señor Keep coming Keep praying Keep seeking the Lord No nomás cuando necesitas algo En las malas Y en las buenas No nomás En la noche Cuando todo está oscuro No en la noche Y en el día No nomás En medio de la tempestad No en la tempestad Y cuando hay paz No nomás Cuando andas arriba En la montaña No pero también Cuando andas En valle de sombra De muerte En lo bueno Y en lo malo In the good And in the bad Vamos al versículo 31 Verse 31 Dice el versículo 31 Entonces él Hablando de Jesús Entonces Jesús Se acercó Y la tomó De la mano Y que dice Y la levantó Inmediatamente Le dejó la fiebre Y ella Les servía Ok Este mismo Historia Tú lo encuentras En Mateo 8 Y en Lucas 4 En su tiempo Vayan a Mateo 8 Y Lucas 4 A leer Y buscar Estos Esta historia Y en Mateo 8 En Mateo 8 Dice que Jesús La tocó Jesús La tocó Touched her Y la palabra Para tocar Se usa Como unos 29 Veces Solamente En los evangelios De Mateo Marcos Lucas Y Juan Habla de tocar Of touch La Biblia Nos enseña De la imposición De manos La Biblia Nos enseña En inglés De la imposición De los manos Yo muchas veces Después de los servicios Vienen hermanos Y oramos juntos Por ambos razones Muchas veces Piden oración Por un miembro De la familia Que está en México En El Salvador O Guatemala Y yo creo Yo creo Que el mismo Dios Que está obrando aquí Está obrando allá Yo creo Con todo mi corazón Pero hay algo especial Algo poderoso Cuando tú puedes Poner tus manos En poner tus manos Sobre alguien Y orar Por ellos Si es posible Ungirlos con aceite Y orar Por ellos Algo poderoso Nayeli y yo Acostumbramos Con las niñas Con Rebeca, Raquel, Ruth Y primeramente Dios Ya en noviembre De diciembre Poder decir Con Rubencito Alguien ayúdame Con un amen Practicamos nosotros De agarrarnos De las manos Y orar Antes de comer Porque algo sucede Cuando nos tocamos Cuando tocamos Muestra afección Muestra amor Muestra apoyo Y vemos Que Jesús Hacía lo mismo Jesús tocaba A una persona Que era Unos dirían Era mal Para el tocar O el dirigirse Con ellos Pero vemos Que él todavía Los tocaba Para sanarlos Yo te aconsejo Tú tienes hijos Antes que vayan A la escuela Pon tus manos Sobre ellos Y ore por ellos Recuérdales Que ellos tienen La mente de Cristo Pídele a Dios Que los cuide Que los protege Que los guarde Dile a Dios Cúbrelos con la sangre De Cristo Ore por tu esposo Ore por tu esposa Pon tus manos Sobre ellos Antes que vayan Al trabajo O antes de salir Y ore por ellos Mateo habla De tocar Marcos habla De levantar Y levantar Es una palabra Que se usa mucho En el Nuevo Testamento Especialmente Cuando hace referencia A Jesús Que Dios lo levantó Entre los muertos Dios Dios le encanta Levantar A la gente Nosotros Alabamos Y adoramos Y predicamos Al Dios Que levanta Al caído Al Dios Que levanta Al caído Yo no sé Cómo tú Llegaste a la iglesia Y unos de ustedes Llegaron A puro panzazos Pero déjame decirte Que llegaste a la presencia Del Dios Que te agarra De la mano Y te levanta Picks you up Rebeca y Raquel Están en esa edad Donde caminan Y corren Y brincan Pero todavía Están aprendiendo A correr Y a brincar Y hacer ciertas cosas Cada rato Se están cayendo Y mi instinto Como un padre Que los ama Es de que Cuando ellas caen Mi instinto Es inmediatamente A levantarlas Inmediatamente A levantarlas Y les digo Do it again Les digo Hazlo otra vez Hazlo otra vez Si se cayeron Brincando en el trampolín O algo Yo los levanto Pero de ahí les digo Súbete otra vez No tengas miedo Do it again Pero mi primer Primer instinto Sin pensar Es a levantarlos Déjame decirte Que tu padre celestial Así como yo amo A mis hijas Más tu padre celestial Te ama a ti Y con todas sus fuerzas Él te va a sostener Con todas sus fuerzas Él te va a levantar Aunque tu madre O tu padre Te dejaren Jehová con todas sus fuerzas Te va a sostener Right He's going to sustain you So vemos que En Marcos Jesús levantó Es más Dice Santiago 5 Versículo 15 Dice Y la oración de fe Salvará al enfermo Y dice Y el Señor lo que Oh thank you Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Dios todavía está Levantando A hombres y mujeres Al cansado Dios lo levanta Al fatigado Dios lo levanta Al perdido Dios lo levanta Al enfermo Dios lo levanta Al caído Dios lo levanta Dios todavía está Levantando Y ya ahí terminamos En Lucas En Lucas La palabra que usa Lucas Es que dice Lucas Que él reprendió A la fiebre Rebecca Rose Y Raquel Rose Están en esa edad Y van a la escuela Y ustedes saben Cómo es Nomás van a la escuela Y regresan Y todos regresan Enfermos Verdad Llegó un enfermo Y enfermó Todo el clase Y cuando les pega Fiebre Yo reprendo El fiebre Lloro por su sanidad Por las llagas De Cristo Yo confieso Su sanidad En el nombre De Jesucristo Pero de ahí En el nombre De Jesús Reprendo Al fiebre Me recuerdo En una ocasión Con Rebecca Le pegó Un fiebre Tenía como Un año Dos años De edad Le pegó Un fiebre Bien feo Y llorando Y llorando Y le poníamos Unos Unos paches Que venden Así fríos Que se le ponían A los niños Y en un momento Me sentía desesperado Y de ahí Me recordé De esto Me recordé Que con la suegra De Pedro Jesús Reprendió A la fiebre Y yo empecé A reprender A esa fiebre No porque yo Tengo poder Y autoridad Sino que lo Reprendía En el nombre De Cristo Jesús Porque en El nombre De Jesús Todavía hay Poder Y autoridad En el nombre De Jesús Pero still Is power Vemos Que Jesús Reprendía Los vientos Vemos En los evangelios Que Jesús Reprendía Los demonios Vemos En los evangelios Que Jesús Reprendía A veces A una gente Y ahí Vemos aquí Que Jesús Reprendió A esta Enfermedad A reprender Es a condenar A sentenciar A ir en contra Es hacer lucha Es hacer guerra En contra A reprender Es a condenar A sentenciar A condenar Esa enfermedad A condenar Ese demonio A sentenciar Esa enfermedad A sentenciar Ese demonio A venir en contra De esa situación De esa tempestad Sin miedo Sin duda Creyendo Que Cristo Todavía Salva Y sana Que todavía Levanta Al caído Believe Esta mañana Vamos a hacer Algo Un poquito Diferente De un servicio Normal Les voy a pedir Que cierren Sus Biblias Y todos Vamos a ponernos De pie Let's close Our Bibles And let's Stand up Mateo Habló De que Jesús Tocó A esta señora Marcos Dice Que la levantó Lucas Dice Que reprendió La fiebre Si tu familia O un conocido Está cerca De ti Te voy a pedir Que Que los toques Que pongas Tu mano Sobre su hombro O Familia Se pueden Abrazar Pon tu mano Sobre su Espalda O algo Como tú quieras Si estás Solo No conoces A nadie Te voy a pedir Que pongas Tus manos Sobre ti Mismo Pon tus manos Sobre ti Mismo Y por dos Minutos Vamos a orar Y primeramente Empieza a darle Gracias a Dios Que Él está aquí Con nosotros Hoy esta mañana Dios Padre Te damos gracias Porque sabemos Que tú estás aquí Con nosotros Hoy Gracias Que nos diste El privilegio De poder llegar A tu casa De oración Y sabemos Dios Padre Que tú estás aquí Con nosotros Te damos gracias Por tu palabra Que aumenta Nuestra fe Porque el fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios Dios Padre En este momento Oramos por salvación Empieza a orar Por la salvación De tu familia Dios Padre Yo oro Por la salvación De mi familia Yo oro Por la salvación Por la salvación De cada miembro De mi casa De cada miembro De mi hogar Yo oro Por la salvación Dios Padre Por la salvación De cada persona Que está aquí En este momento Que manos están Sobre ellos O que ellos mismos Han puesto sus manos Sobre ellos mismos Allí por todos los presos Que nos están escuchando Por medio de radio Aleluya Te pido por la salvación De cada uno de ellos En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Y Dios Padre No solamente pedimos Por la salvación Pero también pedimos Por la sanidad Por la sanidad De nuestros seres amados Por la sanidad De nuestra familia En el nombre de Jesús Creendo y confesando Que en Cristo Jesús Hay sanidad Que por las llagas De Cristo Jesús Hay sanidad Y te pido Por la sanidad De cada persona Que está aquí Dios Padre En el nombre De Cristo Jesús Pedimos por la sanidad Y Dios Padre Pido que tú bendigas Que tú bendigas A este pueblo Bendiga a mis hermanos Bendiga a nuestros Unos Bendiga A los que están Al alcance De mi voz En este momento Ponemos manos Sobre nuestras Los miembros De nuestra casa De nuestro hogar Pidiendo por tu bendición Dios Padre Y hay también Pidiendo por protección Protege Dios Padre Protege a este pueblo Guarda su salida Y su entrada Que tu ángel Acampe alrededor De ellos Y los defiende Que tú seas Ese muro de fuego Alrededor de ellos Y sus hogares Dios Padre Dice el Evangelio Que Jesús La levantó Y son en ese momento En oración Levanta Levanta tu familia En oración Levanta tu uno En oración Levanta tu casa Tu hogar En oración Dios Padre En este momento Levantamos En nuestras oraciones A nuestros unos Levanto en oración A Michael A Hector Dios Padre Al Señor Cortés Dios Padre Levanto en oración A Adrian Dios Padre Los pongo a tus pies Como Como una ofrenda Dios Padre Sabiendo que tú Los vas a alcanzar Que tú los vas a rescatar Que tú los vas a bendecir Dios Padre Levantamos en oración Dios Padre Esta congregación Este pueblo Y cada miembro De nuestro hogar De nuestras casas Dios Padre Los levantamos En oración Y los ponemos A tus pies Creendo Y sabiendo Que tú vas a hacer Una obra En la vida De cada uno De ellos Dios Padre Solo los levantamos Como una ofrenda Los levantamos Como perfume A tus pies Y te los presentamos En oración Levanto en oración A mi esposa Levanto en oración A mis hijas Dios Padre Las pongo En tus pies Los pongo En tu presencia Pidiendo que tú Las cuides Que tú Las proteges Que tú Las bendigas Que tú Las sanes Que tú Las salves Que tu nombre Sea honrado Y glorificado Y glorificado En sus vidas Levantamos En oración Al caído Al cansado Al fatigado Levantamos En oración Al enfermo Al perdido En el nombre De Jesús Los levantamos En oración Y los presentamos Delante de ti Creyendo Dios Padre Que tú Todavía Salvas Que tú Todavía Sanas Que tú Todavía Haces milagros Y señales Creyendo Que tú Todavía Libre Traes libertad A la vida De ellos En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El Evangelio De Lucas Dice que Jesús Reprendió Este fiebre En este momento Empieza a reprender Los ataques Del enemigo Que vienen En contra De tu familia Dios Padre Atamos Y reprendemos Todo espíritu Inmundo Que viene A molestar O perturbar En esta iglesia En el nombre De Cristo Jesús Atamos Y reprendemos Todo espíritu De división Que trata De atacar Los matrimonios Y las familias De esta iglesia En el nombre De Cristo Jesús Atamos Y reprendemos Todo demonio Que ha poseído Miembros De nuestra familia O que está Atormentando A miembros De nuestra familia O que está Atacando A miembros De nuestras familias En el nombre De Jesús Atamos Y los reprendemos Y los mandamos A esos lugares Vacíos Y secos De ahí Dios Padre Atamos Y reprendemos Todos tumores Todos células Cancerosas Atamos Y reprendemos Alta presión Atamos Y reprendemos Azúcar En la sangre Atamos Y reprendemos Dios Padre In the name In the name Of Jesus Todo atritis In the name Of Jesus En el nombre De Cristo Jesús Atamos Y reprendemos Todo dolor De rodillas De huesos De tetuanos Dolores En los hombros Dolores De espalda Dolores De cabeza En el nombre De Cristo Jesús Atamos Y reprendemos Ese espíritu De ansiedad Ese espíritu De depresión En el nombre De Cristo Jesús Los atamos Lo reprendemos Lo mandamos Esos lugares Vacíos Y secos Que tú has Preparado Sea honrado Sea glorificado In the name Of Jesus En el nombre De Cristo Jesús Sea honrado Sea glorificado Dios Padre Con el poder Y autoridad Que tú nos das Con las llaves Del cielo Con el poder Y autoridad Que tú nos das En el nombre De Cristo Jesús Reprendemos Dios Padre Estas enfermedades Reprendemos A estos espíritus Reprendemos A toda lengua Que habla En contra De nosotros Toda arma Forjada Contra nosotros Lo reprendemos En el nombre De Cristo Jesús Déjame orar Por ustedes Dios Padre Te doy gracias Por este pueblo Que hoy Esta mañana Dijeron presente Pido que tu gracia Que tu favor Que tus bendiciones Sean sobre ellos Que ellos salgan De aquí Levantados Fortalecidos Salvos Sanos Para tu honra Y para tu gloria Y librados De toda maldad En el nombre De Cristo Jesús In the name Of Jesus Amen Amen La iglesia del pueblo Adoración Esperanza Y salvación De la iglesia del pueblo Gracias.